Nos encontramos con Iván Bonsi, presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia. Bueno, también uno de los empresarios aquí elegidos para estar conociendo las exposiciones de los candidatos. Así es, bueno, escuchando en el día de hoy la presentación que tienen para el sector en lo que es materia económica, por supuesto, los candidatos presidenciales de los distintos partidos políticos, de las distintas fuerzas, lo cual para nosotros es muy importante, muy interesante. Hemos visto el debate que se ha producido el día domingo y, bueno, uno sigue de manera atenta las propuestas de cada candidato y, sobre todo, mirando atentamente qué dicen respecto a su mirada y su punto de vista de las pymes, que es lo que a nosotros nos importa y nos interesa. Al momento hemos escuchado muy poco, así que, bueno, entendemos que este es el ámbito y el lugar para que ellos se puedan explayar y comentar qué tienen pensado hacer en caso que les toque a cada uno, a partir del 10 de diciembre, conducir el rumbo de nuestro país. ¿Tiene alguna pregunta para hacerle a cada uno de ellos? A ver, son tiempos difíciles que venimos atravesando. Lamentablemente, en un proceso electoral en nuestro país que de una u otra forma la economía lo siente o lo sufre, a diferencia de otros países, lo que yo puedo observar es que si bien en los años económicos puede haber una decisión por parte de la ciudadanía de ir hacia un lado o hacia otro lado desde el punto de vista político, pero la política económica se sostiene en el tiempo y a un largo plazo, que es lo que hace que puedan llegar a sacarnos ventajas en ese sentido. Por ese lado pasaría mi pregunta, ¿no? Por qué o cómo la clase política puede llegar a hacer algún tipo de acuerdo para que podamos construir a un mediano y largo plazo nuestro país en este sentido sin que venga uno y borre todo lo que hizo el otro y yendo para un lado y para otro, ¿no? Eso un poco sería mi punto de vista o una consulta hacia los candidatos. Muchas gracias.